Estados Unidos, que endureció en este caso los requisitos para entrar al país y que tiene que ver según también qué vacunas tenés, incluso las de combinación. Desde el 8 de noviembre de 2021, empezaron a regir los nuevos requisitos para poder ingresar a Estados Unidos. Una estrategia para permitir el turismo, pero manteniendo los cuidados de la pandemia. Tenga en cuenta las siguientes normas para viajeros vía aérea. Los ciudadanos extranjeros no inmigrantes deberán estar completamente vacunados y presentar el carné o soporte de vacunación para ingresar. Los viajeros deberán portar y presentar prueba de COVID-19 negativa tomada antes de la salida de su país de origen y que no supere los tres días. Debe tener presente que las personas no residentes en la Unión Americana que no estén vacunadas no podrán ingresar al país. Hay algunas excepciones, como las siguientes. Para los menores de 18 años no será obligatorio estar completamente vacunados. Sin embargo, quienes tengan entre 2 y 17 años deberán hacerse una prueba de coronavirus tres días antes del vuelo. Los extranjeros procedentes de países donde hay pocas o nulas vacunas podrán acogerse a la excepción de no estar completamente vacunados. También aquellos que por razones médicas no pueden vacunarse podrán entrar. Tendrán permitido ingresar quienes estén vacunados con los siguientes biológicos. Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Se permite la combinación de vacunas. ¿Qué opina de estas reglas? ¿Qué opina de Esto programme? ¿Qué opina de esto? ió?.. ¿Qué opina derandelo? ¿Qué opina de esta semana? ¿Por qué no están pagando los directores?